Estamos en La Paz, estamos dando un comienzo nuevamente en la nueva temporada de Andares y ya estamos con algunas noticias de los diferentes municipios donde estamos llegando directamente y cercano. Llegamos a Ruta 8 y todo el eje de Ruta 5. Estamos con el alcalde de La Paz, Bruno Fernández, doctor, abogado. Abogado. Epa, chiquito. Y vamos a pedirle disculpas porque anda con un problema en la vista, por eso está de lento oscuro. Sí, sí. ¿No? No es que uno esté incógnito, sino que anda con un tema en la vista. Y no es que haya sol porque está en la luz recién. Bien, estamos en la Plaza de Deportes de La Paz que está ubicada apenas a 50 metros, 100 metros del monumento a Pica Pedrero y de la avenida principal. Sí, sí, estamos sobre nuestra avenida principal en la Plaza de Deportes de La Paz y bueno, mostrando... Antes que me diga lo que va a mostrar. ¿Qué día abre? ¿Qué horario abre? La Plaza de Deportes de La Paz está abierta al público en general de las 6 de la mañana a las 22 horas. Es el centro social y por excelencia de la ciudad donde tenemos gente practicando deporte, como pueden ver atrás nuestro. Los jóvenes de nuestra ciudad practican deporte todo el día acá. Tenemos diversas actividades a lo largo del todo el día en coordinación entre el municipio y la Secretaría de Deportes. Esa es la pregunta. ¿Municipio, Secretaría de Deportes, Departamental o Dirección Nacional del Ministerio? Dirección Nacional del Ministerio. De hecho, nosotros acá en La Paz estamos con el proyecto piloto del no deporte, de Intégrate a La Paz Deportiva, que está participando directamente en la gestión de este espacio con nuestro gestor deportivo. Hemos hecho las coordinaciones del uso del espacio, hemos diseñado protocolos de uso, estamos trabajando en el mantenimiento y estamos trabajando en un proyecto muy avanzado que está, que esperemos se concrete este año, que es la consolidación de que este espacio pase a la órbita municipal, que pase a ser parte del municipio 100%, que en los hechos ya estamos participando en la administración del mismo. Acá hay funcionarios de la comuna, del municipio, que son los que abren y cierran. Sí, tenemos, dispusimos personal de nuestros serenos, que son los que abren y cierran el espacio. También nuestra cuadrilla de obra, de mantenimiento, es el que trabaja permanentemente en el cuidado del espacio. Hemos realizado labores de pintura, de mantenimiento de lo que son los arcos, las hamacas. ¿Lo mantiene el municipio? Sí, sí, lo estamos manteniendo nosotros, porque es un espacio compartido, aparte es un lugar que es un centro cívico, natural, de los vecinos que se juntan a practicar deporte y todas nuestras madres de la ciudad alguna vez a sus niños pequeños, a sus infantes, lo han traído aquí a las hamacuitas. Es un rincón tradicional y bueno, nosotros siempre estamos trabajando en la mejora permanente de este espacio. A nuestras espaldas, ¿qué es lo que se realizó en el día de hoy? Y va a seguir rebosándose con pintura indama. Sí, sí, sí. Hoy estuvimos realizando esta mañana una intervención con la gente de Comisión del Patrimonio del Gobierno de Canelones en lo que está a nuestras espaldas, que es la columna de La Paz de Abril, que es esa emblemática columna que le da nombre a nuestra ciudad de La Paz, que nuestra ciudad toma su nombre en homenaje a la paz de abril después de aquella cruenta guerra grande que dividió a nuestro país. Bueno, la tan ansiada paz fue la que dio origen del nombre de nuestra ciudad. Y bueno, y este monumento, que es un monumento que ya las crónicas del centenario de nuestra ciudad ya hablaba de esta columna que era la vieja plaza de libertad de la ciudad. Esta plaza de porte cabe consignar que en un principio, cuando se formó la ciudad de La Paz por Ramón Álvarez, esta plaza era el centro de la ciudad, era nuestra plaza principal. Lo que es hoy la plaza principal de la ciudad, la plaza Damas Antonio Larrañaga, la estación de ferrocarriles, fue consolidándose la ciudad en épocas posteriores. La primera urbanización de la ciudad de La Paz de 1872 data en los alrededores de esta plaza de portes. Y bueno, y esta emblemática columna la empezamos con el escultor Adrián Silveira de la Comisión de Patrimonio del Gobierno de Canelones a restaurarla hoy, volviéndole a su forma original, que tiene en su mano una rama de olivo, que esta estatua es hermana de la que ven en Montevideo habitualmente en la Plaza de Libertad. Son las dos estatuas hermanas de la misma época. Y bueno, estamos haciendo ese trabajo de restauración que empezamos hoy, que vamos a culminar la semana que... Hoy, miércoles, víspera, el Partido Uruguay. Sí, hoy. Y va a seguir la semana próxima. La semana próxima para llegar al mes de abril con la estatua consolidada. Nos queda un trabajo de pintura. También estamos haciendo una nueva iluminación del monumento. Y bueno, seguimos trabajando permanentemente en el rescate del patrimonio de nuestra ciudad. Una vuelta, una pisada y una quebrada. La semana próxima, el viernes, si bien este programa se va a ver la semana próxima, o el público que la esté viendo, ya es la semana del Partido Uruguay. Sí. Ya este programa va a salir después. El viernes próximo, es decir, el viernes 20... 25. 4. 4, 4. Viernes 24. Viernes 24. Hay una reunión de... Sí, hay una importante reunión del no deporte, que estábamos hablando, junto con nuestra ciudad, en el Cabil, donde nos juntamos las comisiones barriales y las entidades que hacen deporte en nuestra ciudad. A las 18.30, en la Casa de la Cultura, va a haber una reunión donde vamos a dar una charla por parte del municipio, enseñándole a las comisiones barriales y a las instituciones deportivas, a los clubes de barrio, a los clubes de barrio, que practican todas las disciplinas, cómo hacer la personería jurídica. Tema lo menor, la mayoría de los vecinos no saben. No saben, y asesorando jurídicamente, con un grupo de expositores, vamos a enseñar cómo se realiza la personería jurídica de la comisión barrial, de la comisión fomento, del club de béisbol... Paréntesis, el que esté mirando el programa, es solamente para los que están integrando una comisión o cualquier vecino que se quiera interiorizar. No, es abierta a todo público, los esperamos, va a ser en el espacio cultural, la Casa de la Cultura. Fue. Fue en la Casa de la Cultura, pero vamos a seguir dando más charlas en este sentido y vamos a tratar de difundir esta información porque es una información que surgió del Cabildo, las comisiones barriales quieren consolidarse, nosotros estamos trabajando siempre en la participación ciudadana, estos requerimientos nos han venido en las diferentes sesiones del Consejo Municipal que hemos sesionado en los barrios de la ciudad, y bueno, estamos trabajando para fortalecer también a las comisiones barriales y a los clubes deportivos de nuestro territorio con estas charlas para que sepan cómo hacer su personería jurídica. Y también, bueno, el sábado, que vendría a ser el sábado pasado, tuvimos la correcaminata, la 5K de la mujer en el municipio de La Paz, saliendo del municipio y yendo hasta el Covení de vuelta, un evento deportivo que une género de deporte que es el cierre del mes de la mujer de marzo, que comenzó a principio de marzo con una feria de las mujeres emprendedoras en nuestra plaza principal y una intervención llamada Séptimo Grito de la Mujer, que es una intervención poética que se da a nivel internacional, donde La Paz fue la sede para Uruguay de dicha intervención que se realizó en más de 30 países en todo el mundo. Muchas gracias, alcalde. No, muchas gracias a ustedes y un saludo a la audiencia. Hasta luego. ¡Gracias!